He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales se me haré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. No hay esperanza alguna Para un mundo donde Dios no está No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal No hay esperanza de vida, en aquellos que no aman a Dios No hay esperanza de un mundo de paz, si el hombre deja a Dios el final La esperanza es Jesús. Él es nuestro camino Esperanza es Jesús. Nuestra luz entre espinos Esperanza es Jesús. La certeza de salvación Donde el mundo puede hallar solución La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús La esperanza es Jesús 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 es el camino que nos conduce a la salvación Él es la verdad en un mundo de confusión Y Él es vida para aquel que camina en destrucción Que Jesús sea tu única esperanza Y que sólo en Él puede estar tu confianza Bienvenido Está comenzando Libertad Sin Límites Cuánto me alegra poder saludarte Tú que estás allí en casa, en la sala, en el cuarto O estás en un automóvil O estás en casa de un amigo Probablemente estés allí en una clínica o un hospital O alguien esté sintonizando el programa Polar Radio también En una cárcel Allí donde tú estés Bienvenido a este espacio Es aquí donde juntos aprendemos Sobre la palabra de Dios Aquello que Dios tiene para nuestra vida Y me alegra tanto saber que estás allí del otro lado Oramos siempre para que Dios pueda bendecirte Darte siempre motivos para continuar en la vida Para luchar Pero sobre todo Cada día puedas depender de Dios Que Dios pueda bendecir tu salud Tu familia Tu trabajo Y todo lo que hagas Puedas ser siempre confiando en Él Nuestro cariño para ti Gracias por formar parte de este programa Que se emite a través de la radio A través de la televisión A través de Facebook De YouTube Y de otras plataformas Un abrazo Un abrazo Allí donde tú estés Sabes que en la Biblia Existen libros Muy cortos En el Antiguo Testamento Encontramos por ejemplo El libro de Audías De Amós Oseas O Él Pero hay un libro que es particular Cuando uno lee la historia Que narra ese libro Uno queda realmente admirado Nunca más ha vuelto a ocurrir Lo que cuenta este libro Tanto así que es una de las historias favoritas Que es contada para los niños Para hablar acerca del resultado La consecuencia Que trae el hecho de desobedecer a Dios Ya sabes a qué libro me estoy refiriendo El libro de Jonás Jonás Apenas tiene cuatro capítulos Sin embargo en esos cuatro capítulos Más allá de una historia que es contada Encuentro lecciones extraordinarias Para mi vida Para mi experiencia Y finalmente descubrí de que Todos en algún momento somos como Jonás Que tomamos una dirección equivocada Que intentamos huir de Dios Que nos atrevemos A pensar que podemos correr de Dios Que queremos hacer nuestra propia voluntad Y que a veces creemos que somos más sabios que Dios Y que sabemos mejor las cosas que Las que Dios conoce Y queremos siempre salir con la nuestra Con aquello que queremos Con ese capricho humano Por el cual el ser humano siempre lucha Porque intenta tener la razón Y es interesante que comienza con una historia Y acaba con una pregunta Una pregunta que el propio Jonás no supo responder Mas vamos por partes Hoy vamos a analizar apenas una expresión Y antes quiero Colocarte un contexto En el cual fue escrito este libro Y obviamente conocer un poquito de quien era Jonás Sabes que Dios llamó A varios hombres y mujeres Para que puedan anunciar su palabra Los profetas eran personas que Dios levantaba Él llamaba Nadie se autoproclamaba Eran personas que Dios los elegía Hoy hay muchas personas que dicen Dios me habló Y no hay evidencias de ello Se autoproclaman profetas Pero un profeta siempre Tenía una misión específica Y el profeta Jonás Era uno de aquellos que Dios eligió Y quiero que sepas que cuando Dios llama a un profeta La Biblia presenta algunos datos específicos de la persona a quien llama Y quedamos admirados Porque Dios cuando llama no mira la condición social El estatus de que familia viene, cuanto tiene, no Levanta de una familia humilde, un pastorcito de ovejas, un agricultor Levanta personas como él quiere Y es interesante que a los profetas La Biblia no oculta sus imperfecciones No los describe como personas perfectas Que nunca se equivocaron, no Los describe como personas reales Con sus luchas, con sus problemas Para decirnos que todos Tenemos la oportunidad de poder cambiar De poder reivindicarnos Y todos podemos ser amados por Dios Y todos tenemos una misión en la vida Y tanto así que la Biblia presenta incluso de manera geográfica Presenta la familia De los profetas o de las personas a quienes Dios levanta Y en el caso del profeta Jonás Aquí el mismo autor Se presenta Y presenta Un poquito de donde viene De su familia Quien es su familia Y es por eso que el libro de Jonás Comienza En el versículo 1 diciendo así Vino palabra de Jehová A Jonás Hijo de Amitai Diciendo Interesante Vino la palabra de Dios A Jonás ¿Quién era Jonás? Venía de una familia Y ahí estaba Hijo de Amitai Y este es un punto Muy importante Te voy a decir por qué Porque en la sociedad actual Hay mucha gente que no nos conoce Somos un número Somos un dato estadístico Para el gobierno podemos ser parte de un censo Un número más Aquí le pueden interesar detalles De nuestra vida De nuestra historia Pero no solamente en el gobierno Incluso En la iglesia Estás yendo a un lugar Y tú vas a ver a tantas personas Y ahí todos Alabando a Dios Diciendo amén, aleluya Pero nadie conoce cómo le fue en la semana Cuántas veces lloró Qué le decepcionó Cada uno va con sus luchas Lo que mostramos siempre a los demás Es nuestra sonrisa Nuestra cara bonita Más, nuestras luchas Y nuestras dificultades A veces intentamos esconder Y lo peor es que no queremos Que nadie pueda entrar allí Es difícil poder abrirse con alguien Ir contando nuestros fracasos Y nuestras lágrimas Pero es interesante Que desde Las primeras palabras De este libro de Jonás Comienza a describir Un cuadro maravilloso De quién es Dios Y de cómo Él Conoce perfectamente Quiénes somos De dónde venimos Quién es nuestra familia Para Dios no somos un dato estadístico No somos un nacimiento más Ahora fíjate Del llamamiento profético De Jonás Y obviamente de otros En las Sagradas Escrituras Nosotros vamos a aprender Que el conocimiento Que Dios tiene De cada ser humano Es extraordinario Comienza el libro diciendo Vino la palabra de Jonás De Jehová a Jonás Hijo de Amitai Para Dios estaba claro A quién llamaba Quién era Dónde vivía Quienes eran sus padres La Biblia deja en claro Que Dios es el creador De todo lo que existe Es creador Dios no es una fuerza cósmica Impersonal No, Dios es aquel Que sostiene el universo Creo Cuando nosotros vamos Al libro de Salmos Capítulo 104 Sabes que es impresionante Hablar sobre esto Porque aquí Salmos 104 Habla sobre Ese retrato Que nos da De quién es Dios De su cuidado Y de su asombrosa Providencia Del Dios Que está cercano Que provee Que cuide Que sabe quiénes somos Y cuando nosotros Leemos completo Salmos 104 Descubrimos Cómo sigue El mismo orden Del relato De la creación Que está basado En el libro de Génesis Pero con una diferencia Porque los verbos Relacionados Con el poder de Dios En Salmos 104 Ahora están en tiempo presente Ahora aquí Y en otros pasajes De la Biblia Va a presentar A un Dios En la función De ser No solo el creador Sino el sustentador El proveedor De toda su creación Dios no es Que creó este mundo Y se retiró Dejándolo seguir Su propio camino No queremos A un Dios Que está involucrado En la vida En la vida De cada ser humano Él está involucrado Con sus criaturas Entonces la imagen De Dios En la escritura No es una imagen borrosa Ni abstracta Es un Dios presente Y la Biblia nos menciona Que la atención Que Dios da A cada persona Es íntima Es exclusiva Puede ser Puede ser Que nuestros padres Nos vieron Desde el momento De nacer Ellos nos cambiaron Todos los pañales Vieron nuestro crecimiento Nuestro desarrollo Nuestras actitudes Conocen parte De nosotros Pero hay detalles Íntimos Que solamente Dios conoce Dios conoce Incluso detalles Que nosotros Ni siquiera Consideramos Importante Tú sabías Que dice Mateo 10.30 Dice que incluso Los cabellos De nuestra cabeza Él lo tiene contado O sea Cada vez que tú Vas a la ducha Te bañas Y cae un cabello Para Dios Ese cabello Que cayó Es un dato De su conocimiento Íntimo De tu vida De ti Probablemente Tú ni siquiera Percibiste Tú ni siquiera Has contado Tus cabellos Pero Dios Sabe tanto De ti Que sabe exactamente El número De cabellos Que tienes Sabes que este es un dato Que obviamente No le interesaría a nadie ¿Verdad? Esto es un conocimiento Totalmente profundo ¿Acaso este es un asunto crucial Para ti por ejemplo Saber cuántos cabellos Tiene la persona En la cabeza? Para mí esto No puede significar absolutamente nada Nadie se va a una entrevista de trabajo Y allí dice Coloquen tu currículo En cuántos cabellos tienes Nadie busque esa información Pero quiero que tú entiendas La atención que Dios tiene Para cada hijo Que incluye incluso Cosas Que para nosotros Pueden ser insignificantes Pueden ser detalles Menores Que no nos importa Por eso me encanta Hablar de ese Dios Porque el conocimiento Que Dios tiene De nuestro ser íntimo Es incluso Antes de nuestro nacimiento Y eso dice El libro de Salmos Capítulo 139 A partir del versículo 14 Versículo 16 Allí dice David Ah Dice Señor yo te alabaré Porque formidables Y maravillosas Son tus obras Estoy maravillado Mi alma lo sabe muy bien Y no fue encubierto de ti Mi cuerpo Bien que en oculto Fui formado Y entretejido En lo más profundo De la tierra Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas las cosas Que fueron luego formadas Sin faltar una de ellas Está hablando del conocimiento Exacto e íntimo Que Dios tiene De cada ser humano Tú sabes que el profeta Jeremías También expresa esta idea De una manera similar El libro de Jeremías Capítulo 1 El versículo 4 Y el versículo 5 Allí dice Vino la palabra de Jehová Y diciendo Antes que te formases En el vientre Yo ya te conocí Y antes que nacieses Ya te santifiqué Y te di por profeta Las naciones Cuando somos padres Nos emocionamos Cuando vemos Aquel ser vivo En una ecografía Wow Una emoción tremenda Pero nuestro conocimiento Es mínimo Porque no vemos Todos los detalles De cómo se va formando Dentro Del vientre de mamá Es el ser humano Pero Dios conoce Lo más íntimo Nuestra formación De cada centímetro De cada milímetro No sólo de nuestra piel De nuestra mente Dios nos conoce De forma íntima Y en la Biblia Vamos a encontrar Varios ejemplos Acerca del conocimiento De Dios Por ejemplo En 1 Samuel Capítulo 3 Tú puedes leer Del versículo 1 Hasta el versículo 10 1 Samuel 3 1 al 10 Nosotros vamos a ver Que cuando Samuel Era pequeño Su madre lo dedicó Al Señor Y él sirvió Y en el tabernáculo En Silo Bajo la dirección Del sacerdote Elí Y un día Dios llamó A ese niñito Por su nombre Él sabía Quién era Samuel Samuel Y allí le confió Un mensaje Trascendental Que debía entregar Aquel sumo sacerdote Elí Conocía A ese niño Que servía Que probablemente Era un niño más A nadie le importaría Dios conocía El nombre De ese muchacho Cuando vamos A 1 Samuel Capítulo 16 Podemos leer Desde el versículo 1 En adelante Vamos a encontrar Que cuando Samuel Ya era adulto Y ya se desempeñaba Como profeta Dios le informó Acerca de Cuál era el conocimiento Que tenía Sobre los hijos De Isaí Porque cuando Samuel Fue para poder elegir Al próximo rey De Israel El primero fue Saúl El siguiente fue David Entonces le dice Mira No mire su parecer No mire solo su rostro El ser humano Míralo de afuera Yo miro el corazón Así que Cuando tú piensas Que este puede ser rey Por su valentía Por sus músculos Por su sabiduría Por su oratoria No, no, no Yo miro Más allá De lo que el ser humano Mira Wow Es impresionante Saber eso De cómo Dios Dios nos conoce Perfectamente Tercer ejemplo Encontramos en el libro Primera de Reyes Capítulo 17 A partir del versículo 8 En adelante Vemos cómo Dios Conoce Incluso lo que la gente ignora Dios dice Que allí conocía A una viuda En Zareta Que luego Le involucró Obviamente Un milagro divino Para poder sostener Era Elías Durante la hambruna Dios le dice A Elías Anda para allá Te vas a encontrar Con una viuda Él sabía Dios sabía Cuánto esta mujer Tenía Desde cuándo Había quedado viuda Porque cuando Dios Habla con Elías Dice Ella es viuda De sus lágrimas De su proceso De cómo perdió A su marido La situación En que vivía Dios conoce Mis circunstancias ¿Quién podría Preocuparse Por una viuda Que vivía allá Y que apenas Tenía un puñado De harina Y un poco De aceite Dios conocía Anda a tal lugar Porque hay una viuda Que a través de ella Yo voy a hacer Un milagro Interesante Cuando vamos Al Nuevo Testamento Recuerda lo que está En Lucas capítulo 19 Versículo 1 En adelante Cuando Jesús Allí entró A Jerico Y allí caminaba En Jerico Estaba rodeado Por una multitud De pronto Él se paró Y levantó La vista Hacia un árbol Psicómoro Y allí Vio un hombre Sentado Entre las ramas Pero no le dijo Oiga ¿Qué hace usted Allí? No, no Cuando Jesús Mira hacia arriba Le llama por su nombre Y le dice Saqueo Yo quiero ir A tu casa Porque Jesús No solamente Conocía la acción Conocía la motivación ¿Qué lo llevó A subirse? Saqueo quería Encontrarse con Jesús Quería tener a Jesús Y Jesús le dice Yo sé Por qué estás allí Jesús sabe Por qué haces Lo que haces Eso nadie lo entiende Toda la gente Lo que miraba Cuando miraba Saqueo Podría decir Este Saqueo Subió Porque es pequeño Pero un momento Jesús vio La razón Por la cual Lo hizo subir La motivación Lo profundo Lo que nadie ve Qué lindo Cuando lo vio allí Le llamó por su nombre Saqueo La gente Lo podría llamar Por un título Estafador Ladrón Para Jesús Él tenía un nombre Saqueo Y hay tantas evidencias De cómo Dios Conoce Tanto de nosotros Nuestras circunstancias Nuestro lugar de origen Nuestra familia Nuestros cabellos Cabellos de nuestra cabeza Conoce incluso Nuestros nombres Mucho antes De nuestro nacimiento Dios mismo se refiere A esto explícitamente Cuando habla Al profeta Isaías En Isaías Capítulo Cuarenta y tres El versículo Uno Dice No temas O Israel Porque yo Yo te redimí Yo te puse Nombre Mío eres tú Dios conoce Hasta tu nombre Antes de nacer La omnisciencia De Dios Ahora Cuando Dios Llama a la gente Sabes que Nunca capta Nuestra atención Con un impersonal Diciendo Oye A ver tú No, no, no Él los conoce Por nombre Antes de nuestro nacimiento Sabía Cómo nos vamos a llamar Y obviamente Que es un hecho Que se nos recuerda Justamente aquí En Jonás Capítulo uno Comienza diciendo Vino la palabra A Jonás Hijo de Amitai Sabía quién era Dónde vivía De qué familia Venía Dios Sabía Incluso el nombre De la familia De Jonás Profeta Era hijo De Amitai Sabes que creer En el Dios De la Escritura En ese Dios Que la vida Me presenta Nos da personalidad Y propósito Sabes que Algunos Movimientos Filosóficos Hoy De nuestros días Por ejemplo El existencialismo Ellos enseñan Que No hay Dios Que no hay propósito En la vida Los existencialistas Ellos insisten Que no hay nada Fuera Más allá De nuestra propia Realidad Presente De nuestra existencia Ahora De este mundo Material Que eso es Todo lo que Conforma la realidad Y ellos Insisten en que La vida humana No tiene sentido Que es inútil Que es absurda Que estamos solos En el universo Ah Pero los cristianos Cuando vamos A la Biblia Sabemos que no es así Sabemos que existe Un Dios personal Un Dios Un Dios Que es el Señor De la tierra Un Dios Transcendente Un Dios Omnipotente Pero también es un Dios Inminente Que se acerca Que está cerca Del ser humano No nos dejó solos En la vida Es un Dios Que sustenta Cada ave Que existe En el mundo Diría Pablo En el nos movemos En el vivimos Y en el somos Cada latido De nuestro corazón Cada respiración Nos hace recordar Que hay un Dios Presente Que hay un Dios Que está allí Y es nuestra Mayor inspiración Saber de que Tenemos un Dios Que nunca nos abandona El gran yo soy Es aquel que tiene Preparado para mi Un plan maravilloso Un destino glorioso Para cada hijo suyo Infelizmente No todos Se someten a él Y por eso Muchos terminan Destrucción No porque yo no tengo Un plan Sino por nuestras Malas elecciones Dios sabe De donde venimos A donde vamos De acuerdo A nuestras decisiones Dios tiene conocimiento De donde somos De la geografía mundial Sabes que Nuestro conocimiento De geografía Puede ser un poco Limitado Incluso del lugar Donde nosotros vivimos Pero en las páginas De la Biblia Nosotros encontramos Que Dios no solamente Está familiarizado Con las personas Él también está Familiarizado con pueblos Con ciudades Con países Y Dios tiene un conocimiento No solamente Individual Sino también General De lo que sucede En cada lugar Entonces No solo conoce El nombre De cada habitante Sino el comportamiento Grupal Que es lo que ocurre En toda la ciudad Y él está Plenamente consciente De lo que ocurre Por eso es que En la Biblia Nosotros vamos Encontrar Muchísimos ejemplos Del conocimiento De Dios Cuando hablamos Ya de manera grupal Por ejemplo Génesis 11 Encontramos La construcción De Babel ¿Qué sucedió? La humanidad Planeó Deliberadamente Construir una torre Cuando Dios Había mandado Esparcirse Por toda la tierra Y luego Cuando estaban allí Alcanzando su propósito Dice Jehová Vio Vino Ese vio Es el conocimiento Que tenía Sobre El propósito Que tenía Toda esa ciudad Interesante Que hoy Incluso hay una ciencia Que comienza a estudiar El comportamiento Grupal De las ciudades Para poder dar Cierto tipo De diagnóstico Sin embargo Dios conoce No solamente Al individuo De manera íntima Sino El comportamiento Colectivo Génesis Capítulo 18 Vemos que cuando Dios quiso destruir Sodoma Él Primero dio Aviso Incluso a Abraham Y le dijo Sobre sus planes Que él tenía Niñebre no fue La primera ciudad Que Dios llamó Un juicio O ejecutó Un juicio El Señor Le informó A Abraham Y qué cosa Le dice Dios a Abraham El clamor Dice Contra Sodoma Y Gomorra Cada vez es peor Aumenta más Y más El pecado Se ha agravado En extremo Así que dice Yo voy a descender Ahora Y voy a ejecutar Un juicio Hay un conocimiento De Dios Como de manera Colectiva Toda esa ciudad Estaba Extremadamente Hundida en la maldad Otro ejemplo Es cuando Dios Ordena Para que Jeremías Pudiese Predicar a Jerusalén Y aunque Él tuvo Un ministerio Difícil El propósito Obviamente Era llevar Allí A Judá Al arrepentimiento Y evitar Así El juicio Que tenía Contra Porque Dios Conocía Qué cosas Estaban haciendo Dios Continuaba Amando a Jerusalén Aun cuando Esta Finalmente Lo rechazó Y Jesús Esto lo expresó Con profunda emoción Acerca de esa ciudad Amada Recuerdas tú Cuando se hizo La entrada Triunfal A Jerusalén Lucas Capítulo 19 Versículo 41 Y versículo 42 Allí dice Que cuando llegó Cerca de la ciudad Al verla Lloró Sobre ella Y qué cosa Le dijo Oh Le dice Si tú Conocieses Al menos En este día Al menos En este día Lo que es Para tu paz Dios Conoce Pero el ser humano Desconoce Y cuando la procesión Tú sabes Que llegó Aquella colina Y Jesús Estaba por descender A la ciudad Es ahí Donde Jesús Se detuvo Con él Y toda la multitud Ahora quiero Que imagines Delante de Jesús Estaba allí La gran Jerusalén Con su gloria Bañada por Aquella luz Del sol Y Jesús Contempla allí La ciudad Donde las personas Están mirando A Jesús Y qué cosas Están esperando Las personas ¿Qué esperan Ver en su rostro? Un rostro De admiración De alegría Pero en vez de eso Ven un rostro De tristeza Y se sorprenden más Al ver que sus ojos Están llenos De lágrimas Mientras allí De manera Temblorosa Con angustia Comienza A prorumpir Estas palabras Si tú Conocieses Sabes que En medio De esa escena Donde todos Están alegres Rindiendo un homenaje Aquel que Sería el rey Jesús está llorando No llora De manera silenciosa Y no son lágrimas De alegría Sino que son lágrimas Acompañadas De agonía Porque Jesús Conocía La Jerusalén De ese momento Y lo que Ocurriría Con esa Jerusalén Era la visión Que Jesús tenía Aquello que Traspasaba El corazón De Jesús Al ver La destrucción De Jerusalén Porque había Rechazado A su Salvador Si ellos Hubiesen Aceptado Simplemente Aquel único Que podría Curar su herida Pero ellos No quisieron Jesús Había venido A salvarla Como Lloraba Al ver De que Finalmente Tendría Acabaría Destruida Tú recuerdas Que después De la experiencia De la conversión De Pablo Dios Dios Ordena A un hombre Llamado Lanías Y le dice Así Anda en la ciudad De Damasco Incluso Le dé el nombre De la calle Mira para que Ves el conocimiento De Dios No solo de manera Individual De manera Colectiva Conoce lo que Sucede en la ciudad Conoce lo que Va a ocurrir Con la ciudad Incluso va a ejecutar Juicios con muchas ciudades Porque Él es Omnisciente Y es interesante Que cuando Dios habla Con Ananías Le dice Mira Anda Tal ciudad Y Ananías Todavía Le dice Señor Me estás Mandando Para hablar Con Saulo Parece que Estás equivocado Tú sabes Realmente Quién es Ese hombre Tú sabes Y Dios le dice Claro Yo sé todo Yo sé incluso Dónde está ahora Yo sé lo que Tú no sabes Y en Hechos Ahí capítulo 9 Versículo 15 16 Dice Ve porque Instrumento Escogido Me es este Para llevar Mi nombre En presencia De los gentiles Y de los reyes Y de los hijos De Israel Porque yo Le mostraré Cuanto es necesario Sufrir o padecer Por mi causa Ananías Solamente conocía Lo malo De Saulo Dios conocía Lo que iba a llegar A ser Por su gracia Y Dios conocía En qué calle Se encontraba Dónde estaba hospedado Dios conoce Todo Recuerdas Cómo Dios Dio instrucciones A Felipe En Hechos Capítulo 8 El versículo 26 Allí dice Que un ángel Del Señor Habló a Felipe Diciendo Levántate Y ve hacia el sur Por ese camino Que desciende De Jerusalén A Gaza ¿Por qué le mandó? Porque había un hombre Que necesitaba entender De las escrituras Dios conoce Los detalles Íntimos Individuales Grupales De ciudad Conoce Dónde nos encontramos Exactamente En qué dirección Estamos El apóstol Pablo Recorrió Varias ciudades Varias provincias De su época Él fue para los gentiles Fue para las ciudades Grandes Como Atenas De Salón Y Corinto Y es interesante Que Dios Le guiaba Incluso Le impedía Llegar a algunas ciudades Porque él conocía ¿Por qué? Dios conoce todo En el libro de Apocalipsis Juan recibe una visión Y esa visión Dios le dice Quiero que tú escribas Para siete iglesias Está en Apocalipsis 2 Capítulo 3 ¿Por qué esas siete iglesias? Porque Dios conocía Que esas siete iglesias No es que solamente Habían siete Habían más iglesias Pero esas siete iglesias En ese momento Estaban viviendo Una realidad Que viviría El pueblo de Dios A través de todos los tiempos El conocimiento De Dios Es tremendo Ahora En el libro de Jonás Encontramos El interés de Dios Por una ciudad Que era la capital De Asiria Nínive Una antigua ciudad Una ciudad muy poblada Que se encontraba A orillas del río Tigris Esta ciudad había sido Fundada por Azur Quien abandonó La tierra de Sinarbo Allí en el tiempo De la dispersión de Babel Ciudad muy antigua Con mucha historia Y la primera mención Bíblica de Nínive Aparece incluso Mucho antes Que existiera El libro de Jonás Génesis capítulo 10 Versículo 8 Al 11 Nos dice Que Nimrod Un vigoroso Cazador Comienza a construir La ciudad Y entre las ciudades Del mundo antiguo Una de las mayores ¿Cuál era? Nínive Capital Tal del reino Asirio Sabes que los arqueólogos Han excavado El contorno principal De los muros De aquella ciudad Antigua de Nínive Probablemente La ciudad Al cual Jonás Vio Jonás Estuvo allí Y el palacio Y 100 años Después de la construcción De ese palacio Ahora Solo los edificios Del palacio Ocupaba una superficie Más de 2.400 metros cuadrados Para que tú veas La majestuosidad Que era esa ciudad Nínive Se hallaba situada A unos 800 kilómetros Al noreste de Israel Y para obedecer La orden de Dios Jonás Tuvo que hacer Un largo viaje No sé si lo hizo A pie O en caravana Por eso es que Él finalmente Elige Otra ruta Eso lo veremos En los próximos Programas Y todo esto Implicaba obviamente Hacer Esfuerzo grande Para poder viajar A un lugar Que toda la vida Fue enemigo Del pueblo de Israel Es como si Dios Lo hubiese mandado A predicar al enemigo Y Dios sabía Que había en esa ciudad Dios sabía Lo que ocurría Con cada persona Y lo que hacía La gente En colectivo Nínive No era desconocida Incluso en Jonás 1.2 Dice Que es la gran ciudad Más adelante El mismo profeta Va a admitir De que Él sabe De la reputación Que tiene esa ciudad Es una ciudad Idólatra Llena de pecado Llena de maldad Y sabes Que la palabra Grande Es una de las Más repetidas En el libro de Jonás Tanto así Que en los cuatro capítulos Aparece ocho veces Describiendo La gran ciudad De Nínive Descubre El gran viento Una gran tempestad Un gran pez Yo quiero recordarte Que cuando encontramos Palabras Que se repiten Siempre en la narrativa Bíblica Estas se convierten En indicadores Para poder Hacernos reflexionar En aquello que leemos ¿Qué lección hay Detrás de palabras Que se repiten? El escritor Está enfatizando algo Y varias veces En el libro de Jonás Se usa la palabra Gran, grande Para describir A Nínive A los ninivitas Y su uso Frecuente Enfatiza La importancia Que tenía Esta ciudad Nínive No era una aldea Pequeña Insignificante Y Dios Estaba interesado En ella Porque había Tanta gente allí Que no sabía Lo que estaba haciendo Y el texto aquí Es claro Cuando habla De un Dios Que conoce Perfectamente Cada habitante Cada ciudad Incluso conoce Lo que ocurrió Con Nínive En el versículo 2 Dice que la maldad Había subido Hasta el cielo Nínive había gozado De tanta gracia Y misericordia Por mucho tiempo Y Dios Quiso colocar Punto final Porque mientras Más gracia Le entregaba Su maldad Aumentaba Es como si Dios Se hubiese sentado En el tribunal Para juzgar A Nínive Y Dios Tiene un mensaje De juicio Y Dios Levanta un hombre Solo que este En lugar de obedecer A Dios Quiere huir De Dios Ahora Que quiero decirte Dios Dios Conoce todo De decirte Es hora De cambiar El rumbo De tu vida Porque Dios Te conoce Y te conoce Para salvarte Dios sabe Dios oye Dios ve Y Dios te ama A pesar de lo que ve en ti Mi esposa Va a cantar Una linda música Y mientras ella canta Dile Señor Tú que me conoces En lo profundo De mi ser Sálvame Que yo acepto El mensaje Que tienes Para mi vida Mientras ella canta Estaré orando por ti Si hoy Tú te sientes Pequeño Dirige Tu vista A Dios No dejes Que sombras Te envuelvan Entrega Tu vida A Dios Dios sabe Ve lo que hay En tu alma Dios oye Tu plegaria Ferviente Dios ve Tu angustia Y te calma Dios Dios Hace de ti Un gigante Dios Sabe Lo que hay En tu alma Dios Oye Tu plegaria Ferviente Dios ve Tu angustia Tu angustia Y te calma Dios sabe Dios oye Dios ve Si todos Si todos Tus sueños Se pierden La vida Se torna Hostil Dios oye Dios oye Dios oye Te des por vencido Entrega tus planes a Dios Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios hace de ti un gigante Dios sabe lo que hay en tu alma Dios oye tu plegaria ferviente Dios ve tu angustia y te calma Dios sabe Dios oye Dios ve Dios sabe Dios oye Dios ve Ve lo que nadie más ve Ve lo más íntimo de tu corazón Dios sabe de dónde vienes Los traumas y complejos que recibiste desde la infancia O que tuviste desde la infancia Aquellas heridas escondidas Aquello que nadie ve Dios sabe Y Dios te ama A pesar de saber quién eres Yo te pregunto ¿La gente te amaría sabiendo realmente quién eres? ¿La gente te amaría si supiera todo lo que tú pensaras? Pero Dios te ama Aún sabiendo lo que piensas Y su conocimiento no es para condenar Es para salvar Un día Dios miró a Nínive Y vio como cada persona Cada día estaba perdida Y hundida en el pecado Y levanta a un Jonás Hijo de Amitai De alguien que conocía de dónde venía La familia de dónde venía Dios lo levanta Para llevarlo a una ciudad Y decirle Quiero que lleves un mensaje Dios no quiere que te pierdas Dios va a levantar seres humanos Instrumentos Medios Para decirte Yo no quiero que te pierdas Si yo te conozco Quiero salvarte Porque yo te conozco Como nadie más te conoce Y yo quiero cambiar tu corazón Tu vida Tu historia Las decisiones que has tomado Te están llevando a la destrucción Te estás perdiendo Yo no quiero que te pierdas Así que levantaré a alguien Una persona Un libro Un medio de comunicación Para decirte Por favor No continúes en ese grado de maldad Y así como Dios levantó A alguien Enseguida Dios hoy está levantando Este medio de comunicación Para entrar hasta donde tú estás Hasta el automóvil Donde estás Hasta la cuarta El cuarto La sala El lugar donde estés Para decirte Hijo Yo te amo Quiero que tú cambies Y yo haré el trabajo Que tú no puedes Estás dispuesto a entregarte A Cristo Ahora conmigo Gracias Señor Por tu amor Y porque nos amas A pesar de todo el conocimiento Que tienes de nosotros Perdónanos Y gracias Porque hoy entendimos Que el conocimiento Que tienes Es para salvarnos Entregamos nuestra vida Queremos amarte Y servirte Y queremos Hacer tu voluntad Gracias por tu amor En el nombre de Jesús Amén Gracias por acompañarme En este programa Te recuerdo Como siempre Buscar una iglesia Adventista Del séptimo día Anda para allá Allí te esperamos Y recuerda que La verdad Te da libertad Y te prepara Para la eternidad Hasta la próxima